Oh, que amor pana justo ¿Por qué no ganaste? ¿Qué hice mal? ¿No quiere andar, güey? Puta, se me caí que me gana la moto culián ¡Cállate, Juan, con la puerta quieta! ¡Un brazo! Pasamos el rojo, ¿no? No, no, estamos bien ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas, Antipaco. ¿Tenís sueños? 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 Oye... ¿Oye... ¡Bacteria, man! ¿Cómo está ese, Angelino? Mira, esa me va a comprar. ¿Y el story no iba a comprar? ¿Está buena, no? Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué tengo que pegar? ¿Qué tengo que pegar? ¿Qué tengo que pegar? No, 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 no. Oye, tu la corta Mayuray, ¿va a ponerle la pata a la moto? No, no, no lo he comprado. ¿Sí va, sí va, Mayuray? El antipaco que saca una foto que una foto. Es el único que le saca fotos con los Paco Razer. El único que se llama antipaco y más encima que saca fotos con Paco. Pérdeme, ¿qué hago? Yo que voy a cambiar la foto, él no apodo, güey. Póneme, ponte... Querís tirar la penada, querís tirar la penada cuando no le digo a penado tu mamá. Y es que la concha de tu madre anda para cagar. Tiene cara en el choro, tiene cara en el choro. Y vas a visitar las tías huevas con un consolador y listo tu moro. Antipaco, 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 antipaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!